La alegría ya se acerca, un naval va a llegar Toquen fuerte música, tengo muchas ganas de bailar Polinistos santiagueños, hagan llorar su violín Me dan ganas de manchar, llegar al pago de mañiz Fue limpio ese amanecerse, dando justo al fogón Me dan amanecer, quebrante adentro el corazón En la rueda, paisano, la fiesta va a comenzar Me dan restaurante, la llamadora del carnaval Santiagueños, nostalgiosos, hidalero y soñador Con el tonto de las cajas, gritan penas llenas de amor Juguetona de mi pago, te alegre te vi bailar El ojo te va buscando, estapa al lado del vinalar Allá por febrero, marzo, carnaval suele ser Paisanos se van del pago, seguro que al año antes volver La amadora de nombraron, allá por isla Corral La carrera santiagueños, nacida en medio del sanitar La amadora de nombraron, allá por noir, bar dinero